Yo necesito algo para mi vida No tengo nada en ese mundo fiel Yo marcaré un número al cielo Estoy segura que si lo puedo yo Me pediré que limpia mis pecados Me pediré que limpia mis pecados Me pediré que me guarda mis caminos Estoy segura que si lo puedo hacer Me pediré que limpia mis pecados Me pediré que limpia mis pecados Me pediré que me guarda mis caminos Estoy segura que si lo puedo oír Me pediré que limpia mis pecados Porque vas por este mundo Buscando abrirme en este mundo fiel Nunca dejarás la paz Para tu alma Hasta que busques a Cristo mi Señor Me pediré que limpia mis pecados Me pediré que limpia mis pecados Estoy segura que si lo puedo oír Me pediré que limpia mis pecados Me pediré que limpia mis pecados Me pediré que limpia mis pecados Estoy segura que limpia mis pecados Estoy segura que si lo puedo hacer Me pediré que limpia mis pecados 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 Gracias por ver el video.